¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo sé que este fondo es desconocido para ustedes. Bienvenidos a mi casa. Esta es mi casa nueva. Como ustedes saben, me mudé hace poquito y este es el primer video que grabo aquí. Ahora, estoy grabando aquí porque estoy evitando salir lo más posible y este video me lo estaban pide y pide, entonces dije, bueno, ya lo quiero grabar para que ustedes lo vean y para no tenerme que trasladar como hasta casa de mi mamá y grabar, pues voy a grabar aquí. Así que disculpen un poquito si de repente escuchan algún eco o así como que la luz, no sé. Según yo la luz está perfecta, así que pues una disculpa. Esto es como medio improvisado, pero bueno, pues por cuarentena creo que hay que tomar este tipo de medidas. Y bueno, si no lo han visto en el título, pues aquí se los digo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el curioso caso de Fernanda Ni y sus muñecas de Ariel y de sus otros juguetes. Si ustedes no conocen a Fernanda Ni, Fernanda Ni tiene una página muy famosa en Facebook, tiene más de 2 millones de seguidores, tiene su Instagram y pues como todos ahora ya le estamos echando ganas a TikTok y ahí es donde empieza a reportar su caso. Realmente es que las primeras, pues ahora sí como avistamientos paranormales se grabaron sin querer y es que de ahí ella empieza como a tomarle un poco más de importancia y pues ponerle más atención y es que empieza a grabar y empieza a captar más cosas. Así que si les da curiosidad vamos a empezar con este video. Recuerden que tengo yo también TikTok, se va a estar apareciendo por aquí, por aquí justo arribita de esta ventana. Aquí va a estar apareciendo su TikTok todas las semanas para que me sigan por allá. Mi Instagram va a estar apareciendo por acá también, por ahí por las historias y demás. Estoy muy en contacto con ustedes por Instagram y aquí abajo va a estar apareciendo Facebook porque ahí pues todos los días tienen de mes. O sea, tienen contenido en todos lados y pues como estoy aquí en mi casa pues estoy como súper, súper activa. Entonces, bueno, para no aburrirnos juntos, allá los espero y vamos a continuar con este video. Ok, así que como les digo, todo empezó en TikTok. Ella vive en su casa con su hija. Su hija pues tiene un poco más de un año, entonces pues es pequeña. O sea, pues sí, es una niña pequeña, pero no se enfoca al principio en los juguetes de ella, sino más bien en una colección que tiene Fernanda de puras muñecas Ariel, de la princesa Ariel de Disney. Y en este TikTok nos está mostrando sus muñecas, es cuando todo ocurre. Así que pues para que les cuento, mejor vamos a ver ese primer TikTok. Para los que se preguntaban que si estaba obsesionada con la sirenita, esto es solo una parte de la colección que tengo de la sirenita. En trisfrase. Se los juro que no es la primera vez que esa muñeca empieza a sonar sola, o sea, está hasta arriba, no pude haberla aplanado yo. Y lo que más me sorprende es que siempre la tengo en español y ahorita está cantando en portugués. Uy, qué pe... Justo, o sea, se acaba de abrir esa puerta de ahí. Ven. No tiene ventana ese baño. Ok, entonces como ya lo vimos, la muñeca empieza a cantar y Fernanda pues hace el comentario de que no es la primera vez que le ocurre eso y que casualmente la muñeca está programada en español, pero está cantando en portugués. Lo que ha pasado con este tipo de muñecas, ¿se acuerdan que hace un tiempo subí también de una princesa Elsa? Que hacía exactamente lo mismo, de que cantaba en otros idiomas, además del que no estaba programado, pues hagan de cuenta el mismo estilo y creo que es el mismo estilo de muñeca. Pero bueno, ustedes lo ven y dicen, sí, pues está muy raro, bla, 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 pero ¿qué creen? Los seguidores de Fernanda empezaron a ver que eso no era todo lo que había pasado, así que vamos a ver esto siguiente. Los que se preguntaban que si estaba obsesionada con las gerenitas, esto es solo una parte de la colección que tengo. En tres frases, se los juro que no es la primera vez que esa muñeca empieza a los que se preguntan. Como vieron, clarito se ve como pues la muñeca Ariel mueve la manilla y creo que, sinceramente creo que Fernanda no lo estaba moviendo porque pues ese video, o sea, estaba enfocado en enseñarles como su colección, pero no se veía que ella estuviera como con otra mano o así, ¿sí me entienden? Y aparte está como en una repisa, así como arriba, no a la mano, entonces, wow. De ahí es que sus seguidores comienzan a decirle, bueno, graba por las noches o graba, deja grabando, pues para ver qué más ocurre y dar resultado a esto. Muy amigos, yo no quería hacerles caso de grabar este video, pero ya muchos me lo están pidiendo. A los que no saben, en uno de los videos anteriores, esta sirenita movió la mano y esta, que ya la tapé porque me dio miedo, empezó a sonar sola. Así que voy a dejar la cámara grabando toda la noche para ver si realmente sí está pasando algo paranormal o no. Gracias. Aquí un punto extra es que su hija empieza a decir que hay un fantasma. No dice tal cual la palabra fantasma, pero bueno, pues ella como mamá entiende que dice fantasma y la niña empieza a dibujar y dibujar y dibujar. Es lo que dice ella, que la niña está chiquita como para crear eso en su mente y así como que plasmarlo. Entonces, pues evidentemente está tratando de decir, bueno, más bien, están tratando de dibujar lo que ella ve y encima dice que es el fantasma. Cuando empiezan estas situaciones con su hija, pues ella también decide poner a grabar en jugueteros de su hija y otro juguete se mueve. Ay, esto está bien creepy, vamos a ver. Amigos, grabar el video de ayer y antier fue muy mala idea. No sé si sea paranoia, pero todo el día estuve sintiendo como si alguien se me acercara. O sea, siento pasos, me explico, siento como que retumba el piso, como si alguien se estuviera acercando y no es nadie. En el video que grabé ayer se aprecia que algo se cae así. Me acabo de dar cuenta que es el cangrejo. El cangrejo se cayó. Recuerden esta imagen. Yo ya me voy, la verdad, ya no me gusta estar sola en esta casa, pero recuerden esto. ¿Estás dibujando? Matata. ¿Cómo es el matata que ves? Aquí, esto. Matata. No entendí muy bien lo que dijo en el video pasado, pero voy a aprovechar que por ella misma salió el tema del fantasma ahorita para que me lo dibujen una hoja en limpio. Mi amor, dibújame al fantasma que ves, mami. Aquí. Amigos, pues aquí estoy otra vez haciéndoles caso. Voy a grabar, pero ahora durante el día. Me maman las películas de terror, pero no está padre cuando te sientes en una. Ayer me buscó una persona que investigue este tipo de casos paranormales y me comentó que me recomendaba grabar con luz calidad. No sé qué tenga que ver la luz. También me recomendó grabar este lado del cuarto. A ver qué pasa aquí. Amigos, si se logra captar algo, lo voy a subir en el próximo video. ¡Gracias! 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 Después del último video horrible de ayer en el que este teléfono mueve los ojos. Para esto quiero mostrarles que únicamente los mueve si hace este movimiento. Tengo la piel chinita. Acabo de preguntarle a Marina en dónde vive el fantasma que ella dice que ve. El video está en mi Instagram por si lo quieren ver. Ella contestó que el fantasma está ahí arriba. No sé en qué subirme. No sé qué hay adentro desde que me mudé hace un mes. No he abierto esas puertas por lo mismo que está demasiado alto. Voy a ver si alcanzo con una silla. ¿Qué horror? Yo preferiría sinceramente que si un muñeco mío se va a mover, que moviera un brazo, que moviera los ojos. O sea, prefiero así como que manotee algo a que me esté viendo. Entonces, pues bueno, le pregunta a su hija. Oye, hija, pues ¿dónde vive el fantasma? Y la niña dice así como que, ah, ahí bien segura. En su cuarto, en la parte de arriba. Ella se acaba de mudar, lo cual tiene algún tipo de explicación a lo que está pasando. Dice que tiene como un mes más o menos que se mudó a esa casa. Entonces, pues la niña le dice muy segura, ahí vive el fantasma. Entonces, ella empieza como, ok, como a unir ciertos puntos. Mi amor, ¿en dónde está el matata? Aquí. ¿A arriba? ¿Arriba? Sí. ¿Allá? Sí. Entonces, ¿ustedes cómo ven este video? Y todo este caso. Si ustedes siguen a Fernanda, seguramente ya habrán visto en Facebook o en TikTok lo que le ha estado ocurriendo. Aquí complemento con algunas historias que ella puso en Instagram también. Pero en general, todo está en TikTok. Y, pues, ¿qué les digo? A mí, yo siempre les he dicho que las muñecas a mí me dan un terror. Un terror. No importa que sea mi muñeca favorita. Es más, ni siquiera tengo como que yo cosas de Pokémon porque... Porque a mí también me da miedo como que eso. Entonces, pues, yo no tengo absolutamente ningún mono porque me da pavor eso. Así que, pues, básicamente, eso es todo el caso que ella tiene hasta ahorita. Porque esto va empezando. O sea, ha subido esto. O sea, tiene poco tiempo realmente. Entonces, pues, vamos a ver qué más ocurre con su caso. Y, pues, estar al pendiente. Si hay una parte 2, con mucho gusto aquí se las doy para ver como qué explicación se le da a esto. Si es que es porque se cambió de casa, si es porque... No sé. No sé qué puede haber. Pero, como siempre, yo creo que los juguetes han sido, pues, gran parte de mi canal. Porque siempre hay cosas raras con los juguetes, ya sea electrónicos o como estos. Porque uno como... O sea, como juguete electrónico, pues, le puedes dar la explicación de que, pues, es eléctrico. Y, pues, puede tener cualquier falla. Pero, ¿qué dices de un peluche que no tiene absolutamente nada? Es más, ni los brazos pesados, ni nada como que cómo los mueve, ¿no? Así que, bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, regálenme un like. Y, pues, a ver, vamos a estar al pendiente de Fernanda Aní para ver qué más va a pasar con su caso. Ya me estoy empezando a trabar un poquito porque me estoy poniendo un poquito nerviosa. Como ustedes saben, en esta casa también están pasando un poquito de cosas. Pero, bueno, les mando muchos besos. Recuerden que si les gustó, pues, se suscriban. Y los saludos van hasta el final. Subo 4 videos a la semana para que estén súper pendientes de toda esta situación. Los quiero mucho y, pues, acuérdense de guardarse, de estar en cuarentena, de lavarse muy bien las manos y de aislarse un poquito, por favor, por el bien de todos. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Besitos. Bye. Ah, por cierto, les dejo videos que les pueden gustar aquí abajo en Recomendados. Por si los quieren ver, les mando ahora sí besos. Bye. Los saludos de hoy son para Brandon Hernández, para Ricardo Rojas, también para Pau Cuellar, para Minerva Bardales y para Citlaly Ramírez, que se está mejorando. Bueno, más bien que le estoy mejorando a la cuarentena. Muchas gracias. Y aquí están ahora también seis saluditos para los que pusieron el emoji secreto de Instagram. Los quiero y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.